¿Me regala su nombre? Eduardo Valero Portilla Bueno Eduardo, ¿cómo le parece a usted esta situación de esta internación de vehículos? Pues primero que todo me parece que es algo negativo para la ciudad de Cúcuta puesto que muchos años atrás se ha dado a la cultura y se ha permitido por parte de las autoridades que los ciudadanos de la ciudad de Cúcuta tengamos carros venezolanos Segundo, la internación quiere hacer una chatarrización de carros y pues para nosotros es un costo que en el dado caso del carro que tengo yo va a ser muy duro ese costo entonces no podemos hacer esa chatarrización con un vehículo como estos nosotros, por lo menos en mi caso, yo prefiero una nacionalización y estoy dispuesto a pagar una nacionalización para mantener mi carro en Cúcuta utilizar las vías como siempre lo hemos venido haciendo poder utilizar las vías nacionales, poder salir por todo el país llevar el carro este a exhibiciones, que es algo importante igual que las otras personas quieren salir con sus carros de Cúcuta que en este momento no se ha podido hacer debido al cierre de frontera ¿Qué tipo de carro tiene usted? Es un convertible 1929, un Mercedes Ben Gassel es una réplica de un convertible Pensar que en Estados Unidos estos carros, mejor dicho, los tienen como una joya Estos carros son valorados, así sean réplicas en Estados Unidos ya que de este carro originales solamente hay 5 en el mundo ¿Dónde lo adquirió? Lo adquirí en la ciudad de Maracaibo ¿Y hace mucho tiempo lo tiene? Lo tengo hace 6 años y medio más o menos ¿Y qué le dice la gente? No, la gente está encantada con el carro una joya los niños son fascinados al ver este carro pasar y siempre me piden que les deje tomar una foto al lado del carro entonces para ellos es espectacular tener el carro en sus ojos viendo y viendo y son fascinados ¿Se les ha prestado algunos amigos para que lleguen las chicas o qué? No, 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 a nadie, ese carro es para prestar, no, no se presta a nadie eso si no, para disfrutar Bueno, esperemos entonces que de una u otra parte se tenga la oportunidad de que el gobierno nacional se manifieste sobre esta situación de esta internación de vehículos Esperando eso ya por lo menos se le ha hecho petición al alcalde el alcalde de Cúcuta tardemente comenzó a hacer propuesta de que iba a mirar a ver cómo se podía frenar esa internación pero eso es tarde él lo hizo muy tarde y ante el presidente ya también se le han pasado esas propuestas y ante los candidatos que están ahora a la presidencia se les hizo las propuestas vamos a ver de tanto que se ha hecho qué sale Bueno, señor, muy malo No, gracias a usted